El estilo igualable, aunque musical, no puede ser El estilo igualable, aunque musical, no puede ser Amor, ¿dónde estás tú? Estás lejos, corazón Amor, regresa a mi lado, ya no tardes, corazón Amor, amor, no puedo más, amor, amor, regresa ya Amor, 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 no está Amor, 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 no veía Amor, 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 no está Amor, 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 no veía Amor Amor, 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 Desde Puebla, México Grupo de Nacer Comunificado, Estado de México Mautilusica Amor, ¿dónde estás hoy? Estás lejos, corazón Amor, regresa a mi lado Ya no tarde, corazón Amor, amor, no puedo más Amor, amor, regresa ya Amor, 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 no estás Amor, 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 vuelve ya Amor, 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 no estás Amor, 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 vuelve ya Amor, amor, no estás Amor, amor, no estás Amor, amor, no estás